Sigo participando en el regreso, así que acompáñenme a este capítulo número 1. ¿Qué tal amigos? Soy Hadassah, estoy de vuelta en The Voice del Regreso. Acompáñame para ver cómo me va. Un besito gigante. Soy Francisca Fernández y sigo en competencia, así que tienen que ver ahí la presentación en todas las plataformas y dar su like. Hola, soy Camila Manríquez y voy a estar aquí en el regreso. Espero que me acompañen y me apoyen. ¡Gracias!